Y que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de CSGO con unos amigos y bueno, vamos a grabar unas partidas y a ver que sale, ahora nos vemos. A la G la tiro? A la G tiras armas y cosas. Vale, pues la he tirado. No pases por encima de ella que la vuelves a coger. Ah, sí? Sí, obviamente. No, ya me la he cogido, alguien la tiene ahí, yo soy yo, eh. Joder, ¿cuándo te vas a encargarme de tu cabrón? Mirar mi metralleta. Sexy. Las uñas, tío, las han hecho de una manera que parece que tienes la peste negra, tío. Oh! The 1D. The 1D is real. Tengo una diesel, putas. La P90 da mucho asco, tío. Ah, no, pensé que eras tú la que tenía la P90 Trigon, tío. Yo tengo la Bison. Es un puto cáncer de arma la Bison. Más claro no puedo ser una vez lo siento. Joder, me han hecho pupita, tío. He disparado. ¿Eh? He disparado. Sí. Le he matado con una escopeta a esta distancia, qué pena. Hola! ¿Qué ha sido ese? ¿Si es tú ese? Espera, gente. Joder, lo he matado. ¿Podés tener un símbolo que cambie de colores? Eso es una pegatina hola. En la gráfica valen como 100 euros cada uno. ¿Qué dices? ¿En serio? Los cuchillos en este juego valen miles de dólares. Un cuchillo en este jugote es... Un cuchillo... El más cutre cuchillo que exista vale 100 euros. Muere. 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 Si vas a ser un competitivo, te maneas. Me maneas. Los daños competitivos. Te digo. Joder, hijo de puta. Te mueras ya. Mierda. Buena. Tío, esa puta vega me acaba de... Me acaba de joder una vega que la puedes atravesar con balas sin reducción de daño. ¿En serio? Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajajajaja. Jajajajaja. Jajajajajaja. Jajajajaja. Tío, si es que... La Glock quitas uno de vida por disparo. Tío, es que es una puta la cosa más penosa que existe. De verdad. ¿No puedes cambiar de arma? No. Solamente tienes el arma que te dan. Y la Glock quita uno de vida por tiro. Bueno, en realidad quita 10 o menos. 10 quita de máximo. Bueno, no tienes chaleco la Glock. Pobre hijoputa. Te estás entrenando con mi cadáver. Menhorabuena. Menhorabuena. Un toque a la E y le abres Tienes uno detrás tuyo Y si no lo has visto es que eres la cosa que más ciega está del puto Dice a mí Y uno justo encima tuyo Móvete Pac, espera, espera Móvete yo donde te llega, entra Abajo, está a tu derecha En la puerta A tu mismo nivel Oye, eso es legal Ahora están todos abajo Uno está subiendo Ese, ese Uno en la bomba Hasta que no pueda acuchear a alguien con la Glock No voy a hacer nada Es así de simple, quito 10 de vida ¿Sabes que la Glock necesitas 3 tiros en la cabeza? Con el macho, cámbiame de arma Que hasta que no mates no puedes Ah, vale, vale, vale ¿Sabes que con la Glock necesitas 3 tiros en la cabeza para matar a alguien? Con esta mierda no puedo matar a nada Es que esa pistola que tú llevas La Bison Es como la Glock Pero en automático Bien, iba a acabar bien Me la he cargado bien Voy a cambiar por fin, arma Tengo una Glock No tengo putas posibilidades contra nadie Tío, no me jodas No tiene precisión No tiene daño No tiene nada Tío, dejar de darle a la E a la puta puerta Malditos retrasados Joder, que hostia Han pegado 27 de vida ¿En serio? Tiro en la cabeza ¡Joder! Qué bueno estoy Uy, casi le va a toa ¡No puedo matar a nadie con la Glock! Quito, 10 de vida ¡10! Por tiro Necesito 10 disparos Para matar a una persona Y es la cantidad mínima Si les doy una pierna Les quito 7 No es broma Y no vale ¿Habéis disparado con una puta Glock? No das ni de coña nada Dios Es que prefiero ir a cuchillo Que con la Glock, tío A escupitajos Es que le escupo Es que... No, es que le escupo, tío Antes que ir con una Glock ¿De verdad? Joder, ¿por qué me matáis? En serio, tío Tío, porque eres muy lento ¡Hala! Ya me han matado Hostia, Gabri, tío Qué malo eres Coño, qué tío Esto es casual Esto te la suda Pásicamente Estos modos de juego Que no sean competitivos Es rollo Me la suda Y no juego competitivo Con vosotros Porque sois muy malos Y me cabreo mucho Venga, venga Venga, que baile para ti Gabri Venga, que baila Venga, que haces que baile Venga, quédate quieto Que es lo mejor que puedes hacer ¿Qué haces? ¿Qué está ahí detrás? Mira, pero... Gabri, ¿estás viendo Donde impactan las balas? No ¿No las estabas viendo Que estaban impactando Arriba a su derecha? Puede A Mateo Salvini Mateo Hostia, el otro No se empata Y le mata No se entera De dónde coño Está siquiera El nuestro El western este No sabría Dónde coño Está Yo tengo la P90 Es mil veces mejor Que una Bison Es que Una Bison Es Una Glock 18 Automática Literalmente Es la definición De Bison Glock 18 Automática ¿Te gusta la Glock? No, pues toma la automática Joder, que cara Mira como mola Mi puñetera P90 Mola más la mía Ceniza de madera La mía es hierro Si ya da Mira mi UMP Qué chula Blanca Tosex y Topol Me callo Está en el peor estado Que hay Pero parece Factorini Joder Te mueras ya Hombre Hazme el favor Ese hombre Que te cuesta Victoria Y además le mato Victoria Lo que he hecho Ha sido Que no tuviera tiempo A plantar la bomba Y ganar por tiempo Uy, que le he matao Que le he matao T90 T90 es la arma más fácil De utilizar De top power Mentira Verdad Se tiró en la cabeza Te lo has comido Eh, que ha sido asistencia Eh Yupi Ay, que bien la vp Es roja Mira la mía La mía mola mucho Mira, mira la mía Pues mira la mía Míramela Sergio Te veo Te veo Te estoy observando Quiero ver la peli Y después Me hace ir Ya Yo le estoy jugando Le tiene Gonzo Mola Mira mi 5-7 De un Manga Japones Te pone Gabri La Deagle Gabri Deagle No te muevas Y apunta la cabeza Y si estás muy cerca Utilízala como una escopeta Automática Si estás muy cerca Disparan En plan a saquísimo ¿Vale? Vale Porque tiene mucha cadencia Y a corta distancia Está bastante bien Muere cabrón Muere Marito cabrón Muere Campero Cabrón Aquí el campero soy yo Hijo puta macho Vaya campero de mierda Está gachadín En una esquinina Y es lo que hay que hacer Gabri Esto no es Call of Duty Esto es Esto hay que sobrevivir Y luego Quédate dentro Da un par de Da un par de vueltas Y cuando creas que el trabajo Está hecho Date luz a ti mismo Paco 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 A la juez Paco Pacito Paco Pacito Paco 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 Me voy a meter en Counter Terrorist Muere Adiós Me mata Soy un puto crack No podéis hacer nada Contra mí Muere 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 No tío No tío Pero A un tío Le ha No A un tío Le ha Cuchillado Con el cuchillo Fuerte Oh que bueno Soy el último Yupi AC Lu Lu Tu padre Que a ti te han matado Más veces Que los tontos Sabes que había Un juego Que podías jugar Multiplataforma O sea los de play Con los de pc Online Y que lo quitaron Por petición De los de la consola Porque decían Que los de pc Que les devastaban De una manera Insuperable Antiterrorist Wait Counter Terrorist Ah Que me he sentido Counter Strike Da igual Porque no lo entiendo O sea que decir Casi no lo oigo Tengo una bolsa De basura En la cabeza No sé Es mala gente Los policías Lo sabía Es verdad Y Gabri Pasar siete veces Por el mismo sitio En una zona En la cual Es muy larga Y puede haber francotiradores No muy aconsejable ¿Tú crees? Yo creo Yo voy a intentarlo Cabrón Yo voy a intentarlo Lo toco el infar Lo toco el por culo Lo toco el porcino No voy a intentarlo Lo toco el porcino Lo toco el porcino Algo Lo toco el porcino T下 El porcino T下 Lo toco el porcino T下